Compañeros del Parlamento Juvenil 2023, he decidido hablar por las voces que nunca fueron escuchadas, por esos ojos que no pudieron expresar lo que sentían, por esos jóvenes con discapacidades que no tuvieron la oportunidad de estar aquí hoy. Hago un llamado honorable a nuestro Congreso del Estado, a los jóvenes que hoy están frente a mí, de seguir luchando por los derechos de esos jóvenes que no tienen la oportunidad de salir día a día y exigirlos. Mi petición se basa en la ley número 817 para personas con discapacidad en el Estado de Guerrero, exigiendo que los jóvenes seamos mencionados en el artículo 50, que nos den la importancia que merecemos y que no seamos silenciados, en un futuro soñado, en donde las secundarias, preparatorias y universidades cuenten con un 50% de espacios para jóvenes y adolescentes con discapacidades, en donde el manejo del sistema de lenguaje de señas se ha impartido de manera obligatoria, capacitando a nuestros maestros, profesores y doctores para recibir una preparación de calidad, porque somos el futuro de México, porque la juventud de hoy es el futuro de mañana. Es cuanto. Gracias.